La fortaleza de Rutea Si en el medievo hacía este frío, que hace como menos 2 grados, no sé cómo pudiera construir esto Esta ciudadela es del siglo XV Ahí hay una cancha de básquet, pero está poco usada Aquí creo que son más de hockey, hockey hielo Boxley, curling, patinaje artístico, esquí, snowboard, pues esas cosas Hacer esculturas de hielo, todo ese rollo Unos visitantes atrevidos e intrépidos Como nosotros Aquí entra siendo visitante y sale siendo caminante blanco Bueno, ya estamos llegando al corazón de la ciudadela Al centro de la fortaleza Aquí se aprecia un poquito más la dimensión de la fortaleza, desde lo alto Y estos son todos los dominios de la zona O sea, venimos a ver Rasnov, una ciudadela que hay aquí cerca de Rasnov Y nos hemos encontrado con Dinopark Que hay un esqueleto de velociraptor Unos huevos de velociraptor también, o de tiranosaurio Un cráneo de triceratops Como no sabemos todos los nombres de los dinosaurios Como hemos visto todas las peliculicas Que si no es por las películas Uff, mira, ya no tenemos que ir a Arnedillo Ni a Erce a ver las huellas Pero bueno, el dinoparque no No vamos a verlo Venimos aquí a ver La ciudadela de Rasnov Ciudadela medieval, para variar Hoy es el día de las ciudadelas El día medieval Madre mía Qué chulada Bueno, pues la ciudadela ¿Cómo es? ¿Ciateta? No Cita Ya no me acuerdo Ceteata Cateata Ceteata Coteatela Bueno, lo que sea en rumano Ciudadela De Rasnov está chapada Así que ni parte gratuita ni parte de pago Lo único que podemos hacer es venir Por alrededor Ver las murallas La parte interior esa de hace un momento Tatea Ceteatea era Hemos leído que está cerrado para rehabilitación desde febrero de 2020 Así que nada, ya lo abrirán ¡Gracias! Hemos leído que está cerrado para rehabilitación desde febrero de 2020 ¡Gracias! Hemos leído que está cerrado para rehabilitación desde febrero de 2020